Este viernes Braavos va a visitar el estadio Cuauhtémoc para medirse al Puebla en el inicio de la jornada 11, en un partido clave para ambos equipos que buscarán seguir escalando posiciones y acercándose a la calificación. En el caso del Puebla, ellos se encuentran en este momento como noveno lugar del torneo con 2 puntos más que nosotros, ellos tienen 13 puntos y vienen de 5 empates consecutivos, han empatado 7 de los 10 partidos que han jugado, mientras que han ganado 2 y han perdido 1. Al igual que nosotros, ellos han ganado 2 juegos, solo que los camoteros tienen 15 goles anotados por 8 goles que hemos anotado nosotros, es decir, han metido casi el doble de goles que la ofensiva de Braavos, pero es cierto que también han recibido 5 goles más que nosotros. De esos 5 empates seguidos que ha tenido el Puebla, los han tenido contra el Atlético San Luis, contra el Toluca que jugó con un hombre menos, contra Tijuana, contra Necaxa y contra Atlas. Equipos que no pasan por un buen momento o que son de un escalón por debajo de los poderosos de la liga, es decir que viendo esos nombres diría que el Puebla se encuentra en una mala racha, ya que de empezar consiguiendo 8 de 12 puntos en el inicio de la temporada, en las 4 primeras jornadas, pasaron a perder con Monterrey y luego empatar de ahí todo para adelante. Dos de sus 3 mejores jugadores en base al rendimiento medido con SofaScore son delanteros, concretamente Aristegueta y Barragán, mientras que el otro jugador destacado de la franja es Israel Reyes, jugador de medio campo, deporte defensivo. Eso nos habla claramente de que a pesar de no poder ganar desde la jornada 2, la fortaleza del Puebla es el ataque, la ofensiva. Y bueno, ya hablando de Braavos, nosotros llegamos con dos partidos sin perder, victoria ante Atlas de visita y empate en casa mereciendo ganar contra Mazatlán. Quisiera decir que no hay urgencia de sumar de a 3, pero la realidad es que sí la tenemos, ya que de los 7 juegos que nos quedan, tenemos que recibir a Monterrey y a Pachuca, equipo bravísimos. Tenemos que visitar a Santos y León, equipos complicados de visita, además de que vamos a recibir a Cruz Azul y a Pumas, que no sabemos si para ese momento del torneo ya habrán despertado o si llegarán urgidos de puntos y eso se nos puede complicar. Se nos puede complicar ahí nuestros propios intereses, la calificación al repechaje. Ya hablando del partido en sí, me espero un pueblo ofensivo, pero que dejará espacios atrás, para lo cual será fundamental que el toro y su acompañante, que probablemente sea el escano, puedan aprovechar los espacios que va a dejar la franja. Y como sabemos, Silvera no estará por suspensión, con lo cual veremos si tiene minutos Roland, que da la impresión que no es mucho del agrado de Cristante, ya que ha estado disponible en los últimos juegos y no ha visto actividad. Con lo cual yo me inclino por pensar que será el escano quien acompañará al toro y será fundamental que aprovechen las oportunidades que tengan, las pocas o muchas que tengan. Porque como les digo, el pueblo es un equipo con una buena ofensiva y yo pienso que Bravos muy probablemente apostará por formar un bloque sólido con dos líneas de cuatro, con volantes de derroche físico y presión. Lo más probable es que el equipo apuente por tener el balón y construir sus ataques con bastantes toques, buscando que no se dinamite el partido, mientras que el Puebla me da la impresión que será más explosivo y que intentará abrir rápido el marcador para intentar romper esa racha sin ganar que tienen desde hace muchos juegos. En ese contexto, con un equipo tan ofensivo en frente, nosotros en defensa tenemos una prueba de fuego para nuestra saga estelar conformada por Velázquez y Salcedo. Si tienen buena actuación estos dos, en general la saga, pero en particular ellos dos que son nuevos en el equipo, si logran tener una buena actuación podremos afirmar que el equipo puede detener a casi cualquier ofensiva o prácticamente cualquier ofensiva de la liga. Cristante podría apostar por el Jimmy Gómez, un volante defensivo, y por el Caco García que tiene mucho sacrificio y que enroca posiciones con el Pollo Dueñas cuando este último se va al frente. Que es cuando el Caco se queda de medio centro acompañando a Javier Salas, que por cierto vuelve a Puebla a enfrentar a su ex equipo, del cual fue incluso capitán con Larcamón. Y esperemos que pueda aplicarle la ley del ex a los camoteros. Por ese volante izquierdo también podría haber activado a Carlos Fierro, jugador que aporta mucha presión en ataque y sacrificio para intentar desgastar al Puebla. Y en el segundo tiempo meter a Medina y Lainez o incluso que vea acción Darwin Machís, que a estas alturas seguimos esperando a que regrese y que de hacerlo debería ser desequilibrante para la defensa de Puebla. Y hacernos más productivos a nosotros en ataque, pero veremos, veremos en definitiva si tiene actividad. En principio pues yo diría que quizá el equipo apueste por salir a desgastar al Puebla con García y Gómez o con Fierro y Gómez. Y en el segundo tiempo meter a los rápidos, a los explosivos de nuestro equipo, Lainez y Medina. En principio, si no juega Machís. En definitiva aquí estaremos para contarles todos los pormenores de este enfrentamiento en el análisis pospartido. Así que los invito a estar pendiente al canal, a comentar, a darle like, a suscribirse. Que todo eso me ayuda a tener más visibilidad aquí en YouTube y que podamos expandir cada vez más la comunidad de Bravos de Juárez en esta plataforma. Así que sin más que añadir, les mando un saludo y nos vemos en un próximo video.